Las cuatro parejas semifinalistas del Bailando 2018 Estas son las cuatro parejas semifinalistas del Bailando 2018. . Ya se palpita la gran final de esta breve edición del Bailando por un Sueño, y este viernes quedaron definidas quiénes son las cuatro parejas que lograron ganarse su lugar en la semifinal. . Además, hubo una gran sorpresa cuando dos candidatas al título tuvieron que despidirse del certamen de baile del 13, con un gran enfrentamiento en el teléfono que expresó la decisión del público sobre sus figuras preferidas. . Con muchos nervios y ansiedad, las seis parejas convocadas bailaron el tango y en las devoluciones y palabras para decir cómo se sentían al llegar a esta instancia hubo lágrimas por doquier. . Más temprano el jurado había decidido que Jimena Barón sea la primera semifinalista, el público votó a Mika Biciconte, 33 de los votos, para que sea la elegida en segundo término en una decisión histórica de Marcelo Tinelli. . . En tercer lugar, el jurado, por decisión dividida, también le había dado el visto bueno a Julián Serrano y Sofía Morandi, quienes estuvieron acompañados de sus familias y festejaron este gran logro, siendo los más jóvenes en la pista del Bailando. . . Fueron una de las parejas que desde un principio gustaron al jurado y el público los sigue mucho. . . Por último, llegó la definición del teléfono y la agente decidió que María del Cerro sea la última participante en llegar a la última semana del programa dejando en el camino a dos de las parejas más virtuosas y con mayor técnica, Cintia Fernández y Lourdes Sánchez. . . Marcelo anunció que Mary consiguió el 27,32% del total de los votos. . Recordemos, que a la gala del jueves, la modelo confesó al aire un episodio de abuso sexual que padeció a los 11 años, y emocionó a los presentes y a los televidentes. . . Ya se palpita la gran final de esta breve edición del Bailando por un Sueño, y este viernes quedaron definidas quiénes son las cuatro parejas que lograron ganarse su lugar en la semifinal. . Además, hubo una gran sorpresa cuando dos candidatas al título tuvieron que despidirse del certamen de baile del 13, con un gran enfrentamiento en el teléfono que expresó la decisión del público sobre sus figuras preferidas. . Con muchos nervios y ansiedad, las seis parejas convocadas bailaron el tango y en las devoluciones y palabras para decir cómo se sentían al llegar a esta instancia hubo lágrimas por doquier. . Más temprano el jurado había decidido que Jimena Barón sea la primera semifinalista, el público votó a Mika Biciconte, 33 de los votos, para que sea la elegida en segundo término en una decisión histórica de Marcelo Tinelli. . En tercer lugar, el jurado, por decisión dividida, también le había dado el visto bueno a Julián Serrano y Sofía Morandi, quienes estuvieron acompañados de sus familias y festejaron este gran logro, siendo los más jóvenes en la pista del Bailando. . Fueron una de las parejas que desde un principio gustaron al jurado y el público los sigue mucho. . Por último, llegó la definición del teléfono y la agente decidió que María del Cerro sea la última participante en llegar a la última semana del programa dejando en el camino a dos de las parejas más virtuosas y con mayor técnica, Cintia Fernández y Lourdes Sánchez. . Marcelo anunció que Mary consiguió el 27,32% del total de los votos. . Recordemos, que a la gala del jueves, la modelo confesó al aire un episodio de abuso sexual que padeció a los 11 años, y emocionó a los presentes y a los televidentes. . 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